Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Muere un menor de ocho años arrastrado por la corriente de un arroyo en Lomas del Paraíso. Se trata de la víctima 12. Los vecinos denuncian pocos accesos para transitar. Dos adultos mayores lesionados por el colapso de un techo en la colonia Echeverría. El crecimiento urbano, una de las causas de la aparición de socavones por doquier, revelan expertos. Un trágico fin de semana se vivió en la colonia Lomas del Paraíso. Un pequeñito de solo ocho, ocho años de edad, se convirtió en la víctima número 12 de la temporada de lluvias 20-24. Iba en un acuatrimoto con su hermano de 18 años, su primo de 12, cuando intentaron cruzar por el cauce para llegar a su vivienda. Sin embargo, la crecida de este río que corre por esta zona de Lomas del Paraíso los arrastró por varios metros. El adolescente de 18 y el de 12 añitos fueron rescatados con algunos golpes, pero él no. Este pequeñito fue llevado por la corriente del río abajo, a la barranca de Guentitán, en medio de esta fuerte lluvia. Y fue localizado 40 minutos después con golpes severos y también traumatismos. Más adelante vamos a regresar con mi compañera Nayeli. Ya te encuentro lista, Nayeli, con este reporte desde el lugar recorriendo la zona de Lomas del Paraíso, lugar de esta tragedia. Adelante, Nayeli. Buenas tardes, Fabi. Así es. Hoy te saludo desde la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, donde lamentablemente el pequeño Carlitos, de 8 años, perdió la vida el pasado viernes tras ser arrastrado por la fuerza de la corriente de este arroyo. Los vecinos señalan que ellos estuvieron presentes mientras los bomberos realizaban las labores de búsqueda del cuerpo del menor. Vamos a ver la siguiente información. El sonido del arroyo es lo único que se escucha en la colonia Lomas del Paraíso, de Guadalajara, donde los vecinos están de luto. Luego de que un niño de tan solo 8 años perdiera la vida. Ya procedió la cuatrimoto, y el cuarto Julio Saldaña está sobre 58. Fue al tratar de cruzar este arroyo que el pequeño Carlitos fue arrastrado por la corriente en la cuatrimoto en la que iba con Roberto, de 18 años, y Justin, de 11. Los vecinos lograron rescatarlos a ellos dos. Sin embargo, el pequeño Carlitos fue arrastrado y cayó al fondo de la barranca, donde lamentablemente perdió la vida, convirtiéndose así en la víctima 12 del temporal. Al parecer, los tres jugaban en un acuatrimoto en la zona. Dije que sí estaba, estuve a punto de salir, pero dije no, como nadie se cruza, dije no, se van a regresar. La señora María vive justo enfrente de donde ocurrió la tragedia y tuvo que consolar al pequeño Justin, de 11 años, luego de que sus primos fueran arrastrados por el arroyo. Yo nada más oí que gritaban y ya me asomé y ya vi que estaba un niño ahí queriéndose atravesar y las personas de aquí me gritaban que lo jalara porque se quería meter a... pues ayudarles a sus compañeros, a los que eran sus primos. Los vecinos de la colonia Lomas del Paraíso saben de la peligrosidad de este arroyo ubicado sobre la calle Juan Ramón Ignacio y Teodomiro Chowell. Es por eso que hacen un llamado a la prevención para que nadie más lo cruce y evitar otra tragedia. Le decía yo a la señora, no se pase por ahí porque si no alcanza, luego las piedras ya están resbalosas y se va a caer. Y le decía el señor, te estoy diciendo que te pases. Entonces digo yo, si uno les dice, pues sí. El cuerpo del pequeño Carlitos fue entregado a sus familiares, quienes este domingo le dieron el último adiós con una misa en un templo en Santa Cecilia. Con imágenes de Jonathan Palacios, para Imagen, Nayeli Medina. Así es Fabi, pues aquí los vecinos señalan que en este arroyo es muy común que la gente tire basura y es por eso que se inunda esta parte. También señalan que, bueno, les advierten a las personas que no intenten cruzar para evitar otra tragedia como esta. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Nayeli. La prevención realmente es la que evita tragedias. Hay que de verdad tomarla en consideración. En tanto, en la colonia Echeverría de Guadalajara, el enjarre de una vivienda colapsó, cayó sobre dos adultos mayores que seguían durmiendo. Un lamentable accidente doméstico ocurrido en la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara, dejó a dos personas lesionadas de la tercera edad luego de que el enjarre del techo de su habitación se desplomara mientras estos dormían. El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Artemio Alpizar y Óscar Meléndez. Los hechos se reportaron al número de emergencias 911, lo que llevó a la rápida movilización de unidades de emergencia al lugar. A su llegada, los equipos de rescate confirmaron que el derrumbe había sido causado por el colapso del enjarre del techo, que tenía entre 8 y 10 centímetros de espesor. El material cayó sobre la cama donde descansaban un hombre de 85 y una mujer de 80 años. El enjarre aproximadamente de 8 a 10 centímetros de espesor, cae sobre las dos personas, lesionando un masculino de 85 años que presenta dolor en columna y una femenina de 80 años que presenta posible fractura en la extremidad derecha. Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio y brindaron atención a los lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. El adulto mayor de 85 años presentó dolor en la columna, mientras que la mujer de 80 años sufrió una fractura en la extremidad inferior derecha. Ambos fueron reportados en estado de salud regular. Se realizó una inspección del hogar para determinar las causas del derrumbe y evaluar la seguridad de la estructura del inmueble, informó para Imagen, Alberto Mariscal. ¿Recuerdas el estatus del socavón allá en la avenida López Mateos? El gobernador de Jalisco informó a través de sus redes sociales que se encuentran ya instaladas 58 de las 62 pilas que conforman la obra de reparación. Entonces, bueno, pues van avanzando poco a poco. José María Goya Carmona, director general de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, señaló que van a un 42%. Hay que recordar que esta primera etapa va a consistir en tapar el agujero y ahora van precisamente todas estas traves. Vamos con más información en esta tarde de lunes de la mañana del domingo se registró un choque entre dos camionetas de carga en la carretera San Juan de los Lagos a la altura de agua de Obispo. Acudió la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y bomberos locales. Dos pasajeros de una de las camionetas de Redilas estaban atorados. Los rescatistas utilizaron equipo de rescate urbano para liberarlos. Además, Protección Civil y Bomberos de Jalisco atendieron un accidente en la carretera federal 80 en el kilómetro 90, esto en Tenamaxtlán. Se trató de un choque. Al parecer, los brigadistas encontraron un auto compacto con un golpe en el frente. El conductor, de solo 23 años, tenía atoradas las piernas en el volante del otro vehículo involucrado. Su chofer huyó del sitio y afortunadamente pudo ser liberado. Y además, esto que sucedió la noche de ayer, un autobús y tres vehículos protagonizaron un aparatoso, de verdad aparatoso percance, en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a la altura del puente Fernando Espinosa, consentido hacia el municipio de Zapotlanejo. A pesar, ya lo ve usted, de esta fuerte colisión y los impresionantes daños materiales de los vehículos, no hubo personas lesionadas, pero vaya susto otra vez en esta peligrosa carretera. Un reporte de incendio en una vivienda de la colonia Las Fuentes, en Zapopan, movilizó a los cuerpos de emergencia hasta los cruces de la calle Circunvalación Sur y Las Fuentes. A la llegada de bomberos se percataron de que las llamas se encontraban en la zona de la cochera, donde dos vehículos resultaron afectados y rápidamente trabajaron para contener y sofocar el fuego. A consecuencia de que la cochera se comunica con la casa, se llenó de humo, se hizo una búsqueda primaria para descartar a algún indigente, no se encontró ninguna persona, de igual manera se hizo un peinado en lo que es el patio, ya que está lleno de maleza, de igual manera no se encontró ninguna persona. San Martín de las Flores de Tlaquepaque, un hombre de 29 años de edad, fue asesinado con arma blanca por tres sujetos que ahora se encuentran detenidos. Al filo de las nueve de la noche, múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911 para alertar a las autoridades sobre un hombre inconsciente tras haber sido víctima de una agresión directa con un arma pulso cortante sobre las confluencias de Libertad y San Francisco correspondientes a la colonia San Martín de las Flores en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. A la llegada de los uniformados localizaron a un hombre de aproximadamente 29 años de edad sin signos vitales. Inmediatamente, la escena del crimen fue acordonada y resguardada por uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública. Tras entrevistarse con presuntos testigos, se logró obtener información sobre tres sujetos señalados como los probables responsables. Tras los hechos ocurridos, tres personas fueron detenidas en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Una de ellas es menor de edad. Agentes ministeriales realizaron la apertura de una carpeta de investigación por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajó con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo la necropsia correspondiente a la ley. Para Imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información. Hablábamos precisamente de la prevención de accidentes. Ahora, durante esta temporada de lluvias, pero algo que sucede en colonias cercanas al Arroyo Seco es que simplemente no respetan el límite del cauce. Vea a qué se están arriesgando y además tienen días para poner definitivamente sus fincas, pues derribar esta parte que están invadiendo. 100 viviendas, entre ellas una iglesia y una terraza invaden la zona federal del Arroyo El Seco. La mayoría de estas extensiones se han realizado en los últimos tres años. Del total, 80 corresponden a la colonia de Parques de Santa María y 20 de Parques del Bosque en el municipio de Tlaquepaque. Con lo que se ha determinado con esta expansión no autorizada previamente es que ya se aprecian enmayados y construcciones de ladrillo. Estas construcciones ya invaden por lo menos 10 metros de la zona federal. Esta zona federal que no está permitida construir. Es por eso que autoridades de protección civil y bomberos del municipio van a revisar a profundidad este problema. Se visitó cada uno de estos domicilios donde se ha identificado algún tipo de construcción o de invasión a la zona federal y también se le está dando de conocimiento a la Comisión Nacional del Agua para que lleven a cabo todo el procedimiento jurídico legal que corresponda. Algunas casas presentan ampliación en sus patios traseros o la creación de habitaciones. La presidenta municipal interina de San Pedro Tlaquepaque, Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, indicó el pasado 31 de julio que solo tendrán como máximo 30 días para que las invasiones sean demolidas. El principal objetivo es que sean eliminadas estas construcciones invasoras. Además de estar en una zona federal, el cauce en el arroyo podría ser fatal en este presente temporal de lluvias. Ustedes saben que la temporada de lluvias ha sido muy copiosa. El arroyo ha tenido avenidas extraordinarias donde ha desbordado en algunos puntos. El arroyo seco inicia en Lomas de la Primavera, atraviesa las colonias Miramar, Arenales Tapatíos y Mariano Otero, entre otras. Posteriormente avanza por la colonia Periodistas y Periférico Sur, cerca del Iteso. Finalmente, el arroyo avanza hacia la avenida Adol Verjón, donde por lo general sale del cauce y posteriormente desemboca en la cuenca del Ahogado. Para Imagen, Israel Orozco. Familiares de Kevin y Janet, sí, exigen su localización. Este fin de semana marcharon partiendo desde la glorieta de las desaparecidos y siguieron su marcha. Salieron desde la glorieta de las y los desaparecidos con esperanza acumulada en la garganta. Desde el pasado, 29 de julio, familiares buscan a los primos hermanos Elena Janetsi y Kevin Ulises, los dos de 18 años. A pesar de que ambos son de la comunidad universitaria, nadie de la UDG los acompañó. A ella la vieron por última vez en Tonará y a él en Zapopan. Este sábado marcharon al tiempo que repartían fichas de búsqueda. Y así es como los familiares de Janetsi y Kevin marchan rumbo al Palacio de Gobierno para exigir su localización con vida. Las arengas continuaron al llegar al destino mientras que pegaban hojas con los datos de ambos en los volardos. Instantes después, los padres de los ausentes ingresaron para dialogar con las autoridades correspondientes. Sí, sí me da esperanza porque la verdad es que tengo mucha fe y sé que nos están ayudando mucho. A veces sentimos que el proceso es lento porque tienen muchos protocolos, pero sí están avanzando. Pero la angustia no solo es por la ausencia de los primos, sino también porque ya recibieron amenazas. Así que solicitaron medidas de protección. El día que estábamos haciendo el levantamiento de la fiscalía, el papá de la niña recibió una llamada diciéndole que yo retirara todo porque si no lo iban a matar. La madre de Kevin conserva un papel en el que su hijo escribió y firmó sus metas. Ella, con su puño y letra, agregó un par más relacionadas con la fe. Esa misma fe que los lleva a la esperanza de que pronto estén en casa. Para Imagen, Carlos Carrizales. Una segunda manifestación también se registró la tarde del sábado en Casa Jalisco. Eran familiares y amigos de Juan Alberto Morales Águila. Acudieron precisamente a estas inmediaciones para exigir su localización. Se trata de otra persona desaparecida. Ellos afirman que lo privaron de su libertad en un estacionamiento de una plaza comercial de Mariano Otero en la colonia Ciudad del Sol. Se trata también de algo relacionado con las casas de cambio. Y al regreso del corte le voy a presentar qué es lo que dice la Fiscalía de Jalisco en torno al tema. Acaba de terminar una rueda de prensa con motivo de la inauguración de un edificio en instalaciones de la Fiscalía de Jalisco y el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz habló en torno a los dos casos, a los de Yanetzi y Kevin y también al de este hombre desaparecido, también relacionado con casas de cambio. En más de la información de un disparo fue asesinado un hombre entre los pasillos de las torres departamentales ubicadas en la colonia Miravalle. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en un complejo habitacional de Miravalle en Guadalajara, donde un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado de un disparo. El hecho se registró sobre el cruce de la avenida Artes Plásticas y la calle Antonio de Castro durante los primeros minutos de la madrugada. Sí, recibimos un reporte que mencionaba de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en los cruces de Artes Plásticas, Antonio de Castro. Al arribo de la unidad se localizó un masculino de aproximados 20 a 25 años, el mismo tirado boca abajo, con un impacto proyectil de arma de fuego en la espalda. Se piden servicios médicos, los cuales corroboran el deceso de este masculino. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, no hay testigos que puedan aportar datos de prueba contundentes sobre él o los orquestadores de la agresión directa que terminó arrebatándole la vida a esta persona. Al arribo de la unidad primer respondiente en el lugar no se encontraba ningún testigo ocular o alguien que refiriera sobre los hechos ocurridos. Así mismo ya se hicieron las investigaciones correspondientes, no se ha localizado ningún indicio en el lugar. La escena del crimen fue acordonada y resguardada por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes y personal forense, trabajaba con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana. Para Imagen, Fernando Núñez. La disputa de un terreno en Tonalá terminó con dos adultos mayores golpeados en la cabeza y el predio incendiado. Por el hecho no hay detenidos. Dos personas de la tercera edad resultaron heridas tras recibir varios golpes en la cabeza con la culata de un arma durante una presunta riña por la disputa de un terreno ubicado a espaldas del Centro Universitario de Tonalá. Además, los agresores iniciaron un incendio en la zona, el cual tuvo que ser controlado por bomberos municipales. Elementos de la Comisaría de Tonalá se movilizaron a la zona tras recibir un reporte sobre un incendio en una vivienda. A su llegada confirmaron que el fuego ya había sido extinguido y que dos personas de edad avanzada presentaban lesiones en la cabeza. Para médicos municipales brindaron atención a los lesionados mientras los oficiales acordonaron la zona y comenzaron las primeras investigaciones. Las víctimas informaron a las autoridades que conocían a sus agresores, quienes habían iniciado el incendio en su vivienda y los habían golpeado durante una discusión por la posesión de un terreno. Los afectados señalaron que después de la agresión, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta y una camioneta. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el caso, pero las autoridades ya han informado al Ministerio Público, quien tomará el mando y conducción de la investigación. Estamos de regreso con más información. Antes de ir al corte, le decía que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, había referido, se había referido hace unos momentos en torno a los casos de personas desaparecidas, tanto a los dos jóvenes como también al hombre relacionado con una casa de cambio. Vamos a ver qué es lo que dice. Esa es la modalidad que se ha venido presentando con los jóvenes, el tema del famoso reclutamiento con motivo de ofrecimientos que les realizan mediante algunas redes sociales. Desafortunadamente logran caer en el engaño, en la trampa, o por el ofrecimiento que les hacen. Eso de todas formas nos obliga a investigar y tenemos que localizarlos. Eso es lo que estamos buscando con los operativos que están realizando en el interior del Estado. Como ya lo vieron en días pasados, afortunadamente las personas que estaban privadas de la libertad, eran cuatro mujeres y el masculino, fueron localizados por la policía de Tlajomulco. Comentarles que el área desaparecido sigue trabajando con las dos tarpetas. Hay información que en su momento las víctimas pudieron aportar. Se está analizando por parte del Ministerio Público. Y claro que siempre se buscará el cruzar información y ver qué conectividad hay con este último evento que mencionas, de la última persona privada acá en Plaza del Sol. Por tercer año consecutivo, la Iglesia Católica prepara una misa multitudinaria en torno a las personas desaparecidas. Colectivos y familiares de desaparecidos alistan una misa multitudinaria anual para el próximo 25 de agosto. El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, detalló el objetivo de esta misa, a la que se esperan cientos de feligreses. Hacer oración por los desaparecidos y hacer oración por las familias que padecen esta pandemia. Eso es. El arzobispo comentó que la Iglesia Católica está cerca de los familiares que sufren la pérdida de un ser querido. Pues el mensaje es el de siempre. Estamos sensiblemente cerca de ellas, de estas familias, considerando que es una situación muy penosa, muy dolorosa. Estamos con ellas en la oración. Este domingo, familiares de desaparecidos se manifestaron en algunas glorietas de la ciudad para exigir la localización de sus seres queridos. Las personas convocaron a una manifestación masiva para el próximo miércoles en Casa Jalisco. Según registros estatales, en la entidad hay 15,021 personas desaparecidas. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En otros asuntos, lamentable, una ciclista de aproximadamente 25 años de edad murió luego de ser atropellada en la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan. El responsable de este trágico accidente se dio a la fuga. Una mujer ciclista de entre 25 y 30 años perdió la vida tras ser atropellada en la avenida Juan Gil Preciado al cruce con la calle Arco del Triunfo por debajo de la estación Arcos de Zapopan de la línea 3 del tren ligero. El causante tras los hechos huyó de la escena sobre Juan Gil Preciado hacia la carretera Colotlán. Hasta el momento no hay pista sobre su paradero. Según relataron testigos, la víctima circulaba por la avenida cuando fue embestida por una camioneta. El conductor del vehículo, cuya identidad aún se desconoce, se dio a la fuga de inmediato, dejando a la mujer gravemente herida en el lugar. Para médicos municipales, llegaron poco después del accidente, quienes tras revisar los signos vitales, confirmaron el lamentable fallecimiento de la ciclista debido a la gravedad de sus lesiones. Un atropellado aquí en el cruce, hace mención que fue una camioneta en la cual se dio a la fuga. Más información, las personas aquí en el lugar no pudieron aportar más datos. Elementos de la comisaría municipal y agentes de vialidad se presentaron en la escena para cordonar la zona e iniciar las primeras averiguaciones. Se implementó un operativo para buscar al responsable, pero hasta el corte informativo no ha sido localizado. Se revisarán las cámaras de seguridad cercanas con la intención de identificar el vehículo y el responsable de este trágico accidente. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. El dólar rebasó la barrera de los 20 pesos la tarde de ayer, algo que no ocurría desde hace dos años. Carlos Carrizales anda ahí en las casas de cambio. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Femi? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos aquí a toda nuestra audiencia de Imagen Televisión Guadalajara. Me encuentro en la calle López Cotilla, aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, donde están las casas de cambio, porque cabe mencionar que hoy nos topamos con que la venta del dólar está en 19 pesos con 10 centavos y la compra en 17 pesos con 60 centavos. Esto habla de un incremento durante el fin de semana. Este es el precio promedio en todos los lugares que visitamos. Platicamos con Don Nacho Mendoza, quien es dueño de una de estas casas, y nos contó acerca de este fenómeno. Amaneció a 19, 79, 69, y ahorita ya va sobre un 19, 24, 25. Oiga, ¿es preocupante esto? Pues sí preocupa momentáneamente, ahorita, pero van a pasar los días y va a ajustarse. Allí escuchamos a Don Nacho que comentó sobre esta situación, atribuyó a este cambio tan drástico que hubo en la moneda a varios factores. Sin embargo, pues en estos días espera, como él lo mencionó, a que se regularice, aunque no como estaba todavía hasta hace dos semanas. Fabi, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Obviamente hay que estar muy pendientes de lo que trasciende en torno al dólar. El gobierno de Zapopan entregó títulos de propiedad a 200 familias del sur del municipio. Es precisamente lo que sucedió la tarde del sábado, cuando varias personas tuvieron la oportunidad, precisamente en la colonia Miramar, de tener finalmente ya sus títulos de propiedad. Estuvo ahí la alcaldesa de Zapopan y parte de su gabinete, ahí haciéndose presente en esta colonia. Vamos a verlo. Con el objetivo de brindar certeza jurídica y protección al patrimonio de las familias, la presidenta municipal interina de Zapopan, Ana Isaura Madornieto, entregó 200 títulos de propiedad a residentes de 11 colonias asentadas en la zona sur del municipio, lo que marca un avance significativo en la regularización de predios en esta zona de la ciudad. La alcaldesa interina destacó la importancia de este logro, señalando que por más de 30 años, habitantes de colonias como Santana, Tepetitlán, Los Camichines, Rancho, El Centinelo y Colorines, entre otras, sufrieron la falta de certeza jurídica y en consecuencia la carencia de servicios de calidad. Y uno de los grandes objetivos es poder dar certeza en aquellas colonias en donde por algún motivo de origen no tenían cómo poder sustentar la propiedad. Para nosotros es importantísimo que podamos dar las herramientas necesarias para que podamos construir esta ciudad más justa y más igualitaria. Por su parte, el síndico municipal Ramiro Escoto Leal enfatizó que la regularización de predios ha sido una prioridad en la actual administración. En que vamos a ser la administración que más títulos ha emitido en la historia de Zapopan y estoy casi seguro que en la historia municipal de cualquier municipio de México. Con la entrega de estos 200 documentos oficiales, el gobierno de Zapopan refuerza su compromiso de promover la regularización de asentamientos que carecen de documentación legal. Para Imagen, Charly Saucedo. Hablan regidores de Guadalajara en torno al plantón de los comerciantes ambulantes. Se cumplió una semana de que vendedores ambulantes hicieron huelga afuera del Palacio Municipal. Inició porque aseguran que faltan permisos por otorgar y al respecto la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, integrante de la Comisión Edilicia del Centro Histórico, recalcó la necesidad y el derecho humano a ganarse el sustento, por lo que es necesario encontrar soluciones. De darles otras opciones, de donde sí puedan laborar y que al rato no se estén dando hasta casos de corrupción. ¿Por qué? Porque por el hecho de querer estar en un espacio aquí en el puro centro donde no hay permisos, pues terminan dando mochadas. Consideró que el gobierno municipal ya tardó en solucionar el asunto, aunque espera que en la próxima reunión con el secretario general del Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y así evitar actos de corrupción, que ya es preocupante. Creen que por pagar ese espacio pueden estar ahí y al rato, pues por eso tenemos estas manifestaciones, porque pues pagaron pero no se les está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la ley. Entonces aquí tiene que haber un orden. La regidora pidió acudir a la Contraloría a reportar a los inspectores que piden dinero para que les permitan ofrecer sus productos. Hay mango, hay tuna, hay piña, hay jicama, hay sandía. Para Imagen, Carlos Carrizales. Coma rico, nos vemos mañana.